Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La comunidad de la vereda La Gaviota del municipio Calimaldarien se ha manifestado en varias ocasiones ante la Autoridad Ambiental por la contaminación que está generando el mal manejo de los vertimientos del sector porcícola ubicado en la zona. Por esta razón, los funcionarios hicieron una intervención en esa comunidad. Llegamos a una conclusión de que se debería realizar capacitaciones a este tipo de usuarios, a los porcicultores de la zona, como piloto a nivel del municipio, esta es la vereda piloto, y se han venido realizando una serie de capacitaciones en compañía de la UMATA, la Unidad de Ejecutores de Sanamiento, Asociación Colombiana de Porcicultores y obviamente CBC para el manejo ambiental y manejo directamente de la parte porcícola. Determinada la problemática de contaminación generada por los malos vertimientos de las porquerizas, se empiezan a desarrollar talleres de capacitación y de sensibilización al respecto para brindar herramientas a los productores para que cumplan con la norma ambiental. La idea es que ellos cumplan con la normatividad ambiental y fuera de eso se les entregó el manual de producción más limpia para el subsector porcícola. Las porcícolas que no cumplan con esta reglamentación en especial, que no estén ubicadas en zonas de franjas forestales protectoras de cada una de las vertientes, obviamente estas personas o estos usuarios deben de retirar esas porcícolas del sitio donde están y trasladarlas a otro o lastimosamente pues llegar al cierre de estas, porque igual no cumplen. Los procesos de capacitación y sensibilización están arrojando resultados positivos. Los productores porcícolas están cambiando su forma de producción y reconocen que el trabajo de las diversas instituciones tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad. El manejo de recoger el estiércol, que en eso no se vaya por las aguas y procurarnos lavar mucho. Ahora ya se está mejorando todo eso, para organizarnos mucho mejor, proteger las aguas, entonces eso es lo que hemos venido manejando por medio de CBC. Desde el mes de abril se dio inicio a este proceso y ya empiezan a notarse los cambios en la zona. A medida que los procesos de producción más limpia se van aplicando y se va continuando el manejo de los vertimientos, los recursos naturales se recuperan y la calidad de vida de los habitantes de la vereda Gaviota mejora. Contribuye a que nuestro medio ambiente se mejore cada día más, que no hayan olores ofensivos, que los vecinos no estén oliendo por quinaza o por cinaza, no estén teniendo malos olores en las distintas horas del día y a su vez contribuir óptimamente a nuestro medio ambiente. La idea es que ya no vuelvan a suceder conflictos ambientales y que todos vivan en armonía con su producción más limpia en el subsector porcícola. El trabajo de los funcionarios de la CBC como representantes de la Autoridad Ambiental inicia con la capacitación y la sensibilización y solo después de ese proceso se pasa a la aplicación de sanciones y así lo reconoce la comunidad. Ellos no quieren presionar que cerrar, entonces pues como han dicho ahí, para que el que ya no quiera pues ya es problema de cada uno. El que no quiera pues hacer caso omiso a lo que ellos exigen, pues entonces ya se darán el deber de cerrarles las cocheras al que no quiera cumplir con sus deberes. Si desea más información sobre la capacitación a porcicultores en la vereda La Gaviota de Calimaldariel, comuníquese al teléfono 2450515 de la CBC en Dagua. En las últimas 24 horas se registraron llovines y lluvias ligeras aisladas en el centro y la vertiente pacífico del departamento. Para Cali, se prevé tiempo seco en el resto del día y en la noche y una temperatura máxima de 32 grados centígrados. Para mañana, 17 de agosto, en Cali, se espera tiempo seco en la ciudad, una temperatura máxima de 33 grados centígrados y mínima de 21. Los caudales del río Cauca permanecieron estables excepto en Juanchito, donde tuvieron tendencia decreciente con niveles de medios a bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Comprometidos con la Vida